Hoy nos acompaña en estas visitas que nos están haciendo diferentes candidatos Martín González Bayón, Martín González Bayón es docente es precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda al Frente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te va? Bien, bien, recién saliendo un poco del frío que nos está asolando ahora. Yo le voy a contar algo que aparte habla bien de él, ¿no? Que él iba a venir otro miércoles acá hace un tiempo, pero justo se le mezclaba porque estaba dando clases en un secundario hasta ahora. Estamos dando clases, sí, y además justo estaba empezando y te confirmé y te tuve que desconfirmar en cinco minutos cuando vi la agenda. Y habla bien y nos parece bien que lo fundamental, porque por ahí si yo después me enteraba que había faltado, ahí le hubiéramos después bajado la cara. No, no, no. Así que bueno, Martín, muchas gracias, repito, por haber venido. Primero hubo un problema con el nombre, hubo impugnaciones del Frente de Izquierda, ¿qué pasó antes de entrar a la nota en sí? Hay problemas. ¿Qué problema hay? Este, es un problema político, hay una suerte de persecución legal de parte de los apoderados del FIT, que primero quisieron apropiarse de la palabra izquierda y la palabra frente, y algo insólito dentro de la fuerza de la izquierda, que es pedirle a la justicia que todos categorizamos como la justicia patronal, que sea ella quien diga si hay más de un frente y si ambos somos de izquierda. Pero una vez pasado eso, hemos tenido ya cinco o seis impugnaciones porque usamos el color rojo, porque dice la palabra socialismo, porque usamos una bandera en el logo. De hecho, entre hoy y mañana tendría que volver, por cuarta o quinta vez, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, a sacar un fallo sobre nuestro diseño de boleta final, porque nos han impugnado, creo que la última impugnación sí es nuevamente sobre el nombre y sobre que la palabra socialismo no tiene el tipo de letra que ellos quieren. Me parece que está más preocupado por nuestra boleta que por... Inclusive nos han impugnado a nosotros en todo el país y no impugnaron a Biondini, que presentó seis listas senadores y es un neofascista declarado. Tienen las prioridades confundidas los compañeros. Ahora, yo había entendido que un juez les había dado la razón a ustedes, creo que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos dieron la razón... En izquierda al frente, en eso. Este, nuestro frente se llama izquierda al frente por el socialismo. Sí. ¿No? Este... Recordemos que lo integran el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y el nuevo MAS, en el cual milita Martín. Exacto. Sí. Este, nos terminaron dando la razón sobre que no se podía prohibirle a ninguna organización de izquierda que se referencia como de izquierda y en ningún frente que se referencia como frente. Este, pero a partir de ahí entonces empezaron todas las impugnaciones que son muy hordas de entender, pero son técnicas, que tienen que ver con el tamaño del nombre, tiene que ver con el tipo de letra que se usa en la boleta, con el tipo de color. Este, yo que además estaba con los compañeros diagramando las boletas, te puedo decir que ya diagramamos y presentamos seis modelos de boletas distintas y todas han sido impugnadas por algún motivo nuevo. Y también los están impugnando en la provincia de Buenos Aires, todavía no se resolvió por presentar un escrito de más de ocho páginas, con un montón de impugnaciones, todas formales, ninguna política. La verdad que me llamó la atención porque creo que son más las cosas que los unen en cuanto a una visión de lo que es el momento político, de cómo hay que resolver este momento, que es lo que los separa, ¿no? En el fondo, por supuesto, que tanto con los compañeros del Partido Obrero, con los compañeros del PTS, tenemos una serie de afinidades, y por eso nosotros durante seis años hemos planteado la necesidad de hacer un frente con todas las fuerzas de izquierda. Fue imposible, pero porque en seis años no conseguimos que nos digan ni siquiera que están en contra. No nos respondieron ninguna, hemos hecho seis cartas públicas. Que la idea cuál era, ir a las PASO, ¿no? No, nosotros en principio no estamos a favor de las PASO, queríamos plantear algún acuerdo político. Pero, en última instancia, no nos hubiésemos opuesto si la única alternativa era esa. Pero el problema es que no llegamos a sentarnos a discutir ni siquiera. Es por eso que pasadas, que ya perdí la cuenta, por cuatro o cinco elecciones, que se hagan la situación que nosotros creemos que además tiene elementos que políticamente no son correctos. La especulación que han hecho desde el frente de izquierda durante todas estas elecciones es que, como ellos han conseguido estar más instalados, y si nosotros, las otras fuerzas de izquierda, no consiguen pasar el piso proscriptivo de las PASO, después en la segunda ronda ellos terminan llevando todos los votos de la gente que es de izquierda, pese a que muchos de esos votos han optado, cuando pudieron optar, por otras alternativas. Creemos que emplear el sistema proscriptivo de las PASO, que diseñó el kirchnerismo con el radicalismo, para dejar justamente a las fuerzas con menos recursos económicos afuera, utilizarlo para dirimir las sanas y justas discusiones políticas entre las intervenciones de los trabajadores, es profundamente equivocado y además es antidemocrático. Y ahora lo que han querido hacer es eso. Por eso, nosotros, después de muchos intentos, hemos resuelto con los compañeros del MST, que estaba en una situación parecida, bueno, si no puede haber un frente solo de izquierda, porque el FIT se opone, bueno, tendría que haber dos, y nosotros estamos convencidos. Porque creemos que lo que mueve al FIT es un interés mezquino alrededor de aprovechar el piso proscriptivo de las PASO. Si la izquierda del Frente por el Socialismo pasa al piso proscriptivo de las PASO, se instalan las elecciones de octubre, eso va realmente a reabrir una discusión en todas las fuerzas de izquierda, y a partir de que los dos frentes estén peleando en igualdad de condiciones, a la mezquindad se les va a caer el fundamento, y ahí vamos a poder realmente avanzar en una discusión. Bueno, estamos conversando con Martín González Bayón, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, por Izquierda del Frente. Martín, a ver, bueno, hay varios candidatos que apuntan con las mismas propuestas, más o menos. Yo podría decir que está el Frente de Izquierda, como decíamos recién, está Izquierda del Frente, y también podríamos, la semana pasada estuvo acá la candidata legisladora, Marta Martínez, también algo autodeterminación y libertad, tienen algunas cosas en común. ¿Vos pensás que si ustedes sacan más votos, porque recién más o menos era lo que vos decías, ¿podrá alguna vez todo ese espacio juntarse? Porque yo estoy viendo las encuestas, dan un dos y pico al FIT, les da más o menos lo mismo a ustedes, en alguna le da a ustedes arriba, en otra les da abajo, y a autodeterminación y libertad les da lo mismo, dos y pico, así que ahí tenés un 6%. Y a veces se corre el riesgo de que no entre nadie, y si se juntaran, podrían entrar. Sí, eso, ahí hay, yo creo que hay dos elementos que son distintos. Por un lado, la necesidad de poder hacer un acuerdo desde la izquierda, un programa que marque la defensa y los intereses de los trabajadores, pero al mismo tiempo tiene que haber cierta voluntad para ello. Bueno, no quiero enseñarnos, por eso no lo voy a hacer, con los compañeros del FIT ya lo planteé antes. Con Zamora siempre es una incógnita, Zamora es un compañero que en lo político respeto mucho, porque además tiene un lugar ganado, pero es un compañero que aparece cada dos años para el momento de las elecciones, y luego la verdad que dentro del movimiento de los jóvenes, de las mujeres, del movimiento de los trabajadores, autodeterminación y libertad no lo encontramos. Entonces es difícil elaborar un programa de defensa de los trabajadores cuando se va a limitar exclusivamente a ver cómo formamos una lista de candidatos. Eso es un inconveniente. Lo que no significa que nosotros vetaríamos ni nada por el estilo a Zamora, y además él históricamente, desde que ha vuelto a la política en el 2002-2001, se ha negado a acercarse a lo que él llama la izquierda más tradicional. Eso significa un posicionamiento político de parte de él, que como tal puedo respetarlo, desde ya no lo comparto. Pero entonces sí, nos pone siempre en el plano electoral, en una disputa por los votos, cuando probablemente si hubiese una permanencia en defensa de los trabajadores durante todos los años, y no solamente los dos o tres meses antes de las elecciones, tendríamos más puntos en contacto. O no, habría que verlo, porque tendríamos que vernos efectivamente en las calles. Por eso me encuentro en mejores condiciones para decir que con el frente de izquierda teníamos mayores chances, porque en las calles sí nos encontramos, y nos encontramos siempre en las calles y siempre del mismo lado, más allá de alguna discusión política que podamos tener, que son válidas, pero son subsanables. Martín, bueno, vamos a las propuestas. Además, el momento es un momento político muy difícil, pero que está siendo muy aprovechado, digamos, por los que ya gobernaron, es decir, el gobierno ha metido en un brete que se da también en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, el gobierno nacional ha metido a toda la fuerza en un brete, que de un lado está el kirchnerismo, y del otro lado está el macrismo, el resto no existe, y el resto cada uno puede ser funcional, o a nosotros o a ellos. Y en los hechos uno está viendo algo de eso, porque uno ve que las luchas que por ahí ustedes vienen protagonizando, que las protagonizaban con el gobierno anterior, hoy yo hablaba de Lear en el 2014, hoy la gente que con lo de Lear reprimía o mandaba reprimir, hoy van a la carpa de PepsiCo, como hizo hoy Recalde, y dice, yo vengo acá en solidaridad con los trabajadores. ¿Cómo hacen para salir de este brete? Porque si vos propones lo mismo que Recalde, la gente lo ve a Recalde y dice, bueno, ¿cómo es contra Macri? Bueno, en principio, por supuesto que no proponemos Recalde o el kirchnerismo en general, lo mismo que proponemos desde la izquierda, por eso, durante tantos años, cuando ellos eran gobierno, ellos se han dedicado permanentemente a atacarnos. Yo me acuerdo, vos mencionabas el caso de Lear, en ese mismo tiempo estuvo el caso de Gestamp, que estuvieron los compañeros tomando y prácticamente parando toda la producción automotor de la Argentina desde esa fábrica, y Cristina le dedicó un discurso en cadena nacional a atacar a los obreros de Gestamp, parafraseando que son los que quieren tomar el Palacio de Invierno. O sea, hubo un ataque muy fuerte de Cristina Presidenta contra el movimiento obrero. Atacó a los docentes llamando a los vagos, atacó en su momento a los trabajadores del subteo cuando se estaban enfermando con tendinitis, y ella se borraba, que mi madre nunca se quedó. Realmente es muy difícil poder decir que estamos en el mismo lugar, quienes, siendo gobierno, atacaron sistemáticamente a la lucha de los trabajadores mientras decían a los cuatro vientos y se felicitaban, porque los empresarios se la llevaban en pala. Claro. Lo que no quita que, me parece perfecto que los trabajadores que están hoy luchando, como en Pepsico, reciban a todo el mundo que les traiga su apoyo, que están luchando, y a ellos todo les suma, y bienvenido a eso, pero que estemos momentáneamente coincidiendo en un punto no significa que somos iguales. Mmm. ¿Qué es lo que se convierte en el mundo? ¿De qué es lo que se convierte en el mundo? ¿De qué es lo que se convierte en el mundo? ¿De qué es lo que se convierte en el mundo?